Buenas, qué tal gente Bueno, acá estamos Pude conseguir un par de pilotos Así que ahora voy a probar Le puse un mech a cada uno Un robot Vamos a ver Qué sale de todo esto El contrato es de demolición, o sea que tengo que ir a destruir lugar Y bueno, por lógica siempre voy apareciendo Robots Ahora es otra cosa, vamos a ver Como siempre Los primeros minutos Trato de De buscar municiones y dinero Y eso es lo que voy a hacer Así que Son muy graciosos La gallina corriendo Así que nada Como digo, el primer tiempo trato de buscar cosas Porque generalmente En algunas ocasiones Tenés que ir hasta el punto de extracción Y en algunas Directamente cuando terminás Ya te sacas Entonces no tenés tiempo ir a buscar cosas La meta Con Musique Por Statismo erased ¡Destroyed! Ya atrás viene uno Entonces está bueno así tener varios porque... ...necesitas algunos pesados y algunos rápidos Y no te hacen Por eso ahí viene uno atrás ¿Hay nada acá? No No sting Y así cuando hay poca visibilidad aparecen de la nada Ni los ve cuando llegan Perfecto A ver que hay Acá hay tipo un perfecicio me parece No 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 Si vos marcás el 1 y el 2, sería clic izquierdo y clic derecho. Después ya el 3, está marcado como número 3 y después número 5. Ahí es donde está el quilombo. Empiezas a mover los dedos para todos lados. Uy, si no lo podré ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Keep on smashing. They are hurt, but our contract calls for us to wipe them off the face of this system. The area is down to half capacity. Keep going. We're at our mark. We're at the parking tower. We're at the parking tower. We're at the parking tower. We're at the parking house. Un buen momento 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 Un buen momento